¡Está llorando! ¡Ay pobrecita! ¿Puena sus hechaitas? No soporto tener el día libre que bueno, joder Es que he grabado Represión Blue a las 9 de la mañana y son las 7 de la tarde Bueno, pues también he sacado un rap K-Blade Todd, así que no sé si voy a traer muchas cosas La verdad Pero bueno, yo voy a ver Happy Depends ahora, quiero sangre Porque lo necesito ahora mismo y todo el cuerpo Uff, tío, llevo un cabrio de la leche ¡Vamos a darle! Esto no me va a gustar Uff, ¿por qué sabes de todas partes, Lampi? Es que me cae como el culo Tienen fuerza, eh Lampi con peluca Y ahora, ¿cómo están vosotros? Ahí no cabíais, pero vale Ah no, no era peluca, es un gorro ¡Es Luffy! Esto va... Y se ríen Oh, y se ríen Bueno... Puff Sí... Oh, oh No es buena idea tampoco Ya no, para que empecé... Oh, que malo Que chiste más una... Ok, ya habéis visto que ha pasado ¿Por qué pasa esa mierda de frames? En serio... Oh, Dios... Y para que erais la vaca ya tampoco... La habéis matado... Hijo de puta... ¡Ah! 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 ¡Tío! ¡Uh! ¿Es lo que he visto? ¡No! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Dios! ¿Hay algunos órganos en esta serie? ¡Oh! 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 ¿Cómo sigue vivo? ¿Cómo sigue vivo? ¡Bicho de mierda! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Ah! Sí. Y la va a caer hasta que lo hagan. ¡Ah! ¡Joder! Empezamos de puta madre. ¡Ah! ¡Joder! ¡Lud! ¡Carga! ¿No? ¿Por qué targar? ¿Cómo puede targar en carga? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es una especie de Halloween! ¡Oh! ¡Ay! ¡Esto la pinta! ¡This is Halloween! ¡This is Halloween! ¡Vamos a ver sangre! ¡Ja, ja, ja! ¡Es gratis! ¡Oh! ¡Mira los niños! ¡El tío que va a dar esto! ¡Flippin matando a alguien! ¡Bueno! ¡Un gato! ¡Qué silencio! ¡Ah! ¡Gracias! ¡El mismo! ¡Oh, Dios! ¡El ciego no! ¡El ciego no! ¡El ciego es el lampi que me cae bien! ¡Mata sin querer! ¡No veo a nadie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chiste más malo! ¡No me he dado cuenta! ¡Tenemos al ciego! ¡Y al mimo! ¡Lo pilláis! ¡El ciego no puede ver nada! ¡Y el mimo no puede hablar! ¡Oh! ¡Flak es un fantasma! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios! ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Puedo los ojos a la vez! ¡Ay, Dios! ¿Qué va a hacer? ¡Ah, nada! Mira, fue buena vez. Han hecho el cuerpo humano resistente. ¡Mala! El tenero no está pedido masacarlo por ahí. Va, dejámoslo. ¡Dios! ¿Para qué busco razonar en el serie? ¡Ya! ¡Joder! Está mejor el anterior. A ver... Al menos para mí. ¡Uh! ¡Uh! Uno del colegio. Vale. Vale. ¿Por qué tardan en... Gracias, cojones. Sí, sí, por favor. Y te voy a hacer esto. No hay más... ¡Panelola! ¡Era en el vlog! ¡Para el ojo! ¡Pan pam! ¡Pan, pan! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Ay, no, la otra vez! ¿Me hacía alguno? ¿Sareis hijos de la gran puta? ¿A que os parto lacrismas subnormales? ¿Qué coño hacen? Flaky, ahora date la vuelta y nos matas con los pinchos ¡Pero eso tiene que saber a dulce jesucacho de gilipollas! En medio de la... ¡Jajajajajaja! ¡Uss! ¡Tenemos que ir a poner todos! ¡¿Cómo si de vivo le arrancó la cara?! ¡Creip! ¡Pobre todo el mundo! ¡Me soy una contación! ¡Se está llorando! ¡Ay, pobrecita! ¡No! 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 ¡Yo voy a matar a esos bastardos! ¡Y este huye el bastardo! ¡Ya todos morís! ¡Es un árbol! ¡No acabes! ¡Y no dejas pasar a nadie! ¡O te van a sacar afuera! ¡Oh, esto va a doler! ¡Oh! ¡Que el cuerpo humano no es así! ¡Dame el disco! ¡Ay! ¡Oh, un flag está ahí va aún! ¡Bien, bien! ¡Guay! Bueno, todos están vivos ¡Dale! ¡Sí, Flaky! ¡Por mucho que te... ¡Tú te... tú te... ¡Mira! ¡Uno de los más no muertos! ¡Ay, el gancho! ¡Ah! ¡Ahí dentro no cabían todos los cosas afuera! ¡Pero vale! ¡Es que os lo merecéis! ¡Es que... ¡Es que son... ¡Es que son tontos! La manera en la que me haces rola En todos los capítulos En todos El puto Lambi Es como cabús, ¿no? El libro de él ¡Ay! Muy bien, gilipollas Ponte de todos ¿Qué haces? Si es que eres tonto Ojalá te des... Te desgoyes Vamos, corre ¡Joseph! ¡Joseph! ¡Aaah! Ya no es Ahora quien mata ¿Por qué tiene un calcetín? Pues está bien Acabo de decir... Vale, pensaba Porque ya sabía no se va Es que está por dentro Soy imbécil Y yo también ahora ¡Qué daño! Como de los minicortes Es que es imbécil Es que es imbécil Se está muriendo Sagrado Si es que es un bastardo Hijo de la gran puta Ay, qué mono Ay, qué mono Ay, qué mono El pequeño pato muy cida Guau Aquí sí que es difícil elegir La que más es dolorosa Joder De todas las que hemos visto Creo que el más suave Ha sido el de Halloween Hostia, pues no sé cuál elegir La de la arma ha sido rápida La del molino también ha sido rap Bueno, rápida Es... No sé La más rápida Es la guadaña Pero... Dios, no sé cuál elegir Yo creo que de todas La del árbol La del conejo amarillo Que se pone de árbol Creo que es la más dolorosa O sea Oh, Dios Es que Imaginaos ser O sea Estás Embutido entre tantas personas Oh, Dios Estrés, es horrible Sales Oh, oh, oh Pero claro También la de Flaky Es jodida La de De soga De sabón De raíz O sea Arranquea totalmente Oh, Dios No sé cuál es peor Algo Que te metan un buen bocado Que te arranquen Todo el cuerpo De un bocado También es doloroso Joder Es que Chicos Como siempre Dejad en los comentarios La que más os ha parecido La más dolorosa Yo Joder Yo me voy a esperar Al radar de Quilme Que tengo muchas ganas De verlo Y todo eso Si os ha gustado Como siempre Dadle a like Muchísimo Compartirlo Con vuestros amigos No, más o menos No, más o menos No, más o menos No, más o menos